Con el acto de clausura cerró las puertas la edición número 20 del Festival de Órganos Raquel Morales in Memoriam, un evento que tiene la finalidad de mantener en el tiempo las tradiciones del gusto por el baile y la llamada música molida. Durante tres días los órganos El Mulato Oriental, al que estuvo dedicado el evento, el universo Hermanos Contreras de Media Luna y la música pusieron a bailar a decenas de amantes de un instrumento musical que llegó a Niquero en 1912. Desde entonces comenzó el arraigo por una música hecha en Cuba con un instrumento creado en Francia y adaptado sobre todo a las condiciones e idiosincrasia de los hombres y mujeres de nuestros campos. Como en los festivales anteriores, transcurrieron competencias de baile entre niños, jóvenes y adultos. Las parejas conformadas por Camila Salas y Alain Jiménez entre los infantes, los jóvenes Rosalinda Miranda y Orlando Pérez, así como los consagrados bailadores Lidia Rodríguez y Eduardo Lago, se alzaron con los primeros lugares en sus categorías. La pareja de baile más popular fue la integrada por Paula Fernández y Juan Alberto Rodríguez. El premio de la popularidad los recibió el órgano El Mulato Oriental, una agrupación premiada en ediciones anteriores del festival, por la maestría de sus artistas. Finaliza otro festival de órganos en este territorio y con él, Niquero continúa su consagración como capital de la organística en Cuba. Alberto Ortiz Peralta, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.